Quiero darle la voz a José Carlos Fuentes Ordaz, representante de Gobernación de Oaxaca, que nos va a informar acerca de la situación que prevalece en el Estado y cómo se opera en esta mesa que tenemos interinstitucional. Muy buenos días, secretario, muy buenos días a los integrantes de la mesa de seguridad, a los medios de comunicación, informar que en Oaxaca hay paz y gobernabilidad y que eso se demuestra con la alta participación ciudadana que vemos en las diferentes casillas electorales, en las urnas, en las comunidades, en los municipios. Y esa gobernabilidad que se vive hoy en Oaxaca es producto del trabajo y la coordinación de las autoridades federales y estatales. Quiero también comentar que esta mesa ha estado en sesión permanente en coordinación con la mesa federal que el día de ayer fue instalada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Lután, con la participación de las 32 mesas estatales. Hay una coordinación permanente en el intercambio de información y en la toma de decisiones. Comentar también que en este proceso electoral hay observancia internacional, hay representantes de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Oaxaca y en los diferentes estados del país quienes están observando este proceso electoral con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Es cuanto. Gracias.